Un beso suave, un beso canero, un beso tuyo, un beso que quiero Suave, me déjame, me déjame, suave, las amor, dame, oh, yo quiero que tú tu labio, oh, yo, 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 yo I've had the time of my life, since I'm in the best waiting for, but I swear, it's the truth, and I owe it all to you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!